En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Con el carácter, si van a aprender a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas Como tú sabes que vimos café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber mi mamá Me iré y dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y feliz Martes 15, muy buenos días con todos Un abrazo enorme a toda la gente que está lista para disfrutar del mejor programa de las mañanas Café TV, como todos los días tenemos un programón Ya medio mes de agosto señores, así que ponerle la mejor energía para arrancar este martes dos por uno ¿En qué? No sé Martes dos por uno en todo pues hermanos En besos, en abrazos En todo, todo el cariño Eso que le vamos a retribuir cada vez que usted nos envíe sus mensajitos o nos llame telefónicamente Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy chicos Y es el tema del proceso de adopción En el proceso actual de adopción que lo lleva a cargo pues el Ministerio de Inclusión Económica y Social Más adelante tendremos un invitado muy especial con nosotros Así que si usted tiene alguna inquietud pues vaya formulando sus preguntas para que las formule en vivo chicos Así es Negrita y Ayo, muy buenos días y muy buenos días con todos los ecuatorianos que ya se conectan con la señal de Ecuador TV Desde ya nos puede mandar sus mensajitos al WhatsApp de Café TV porque nos encanta leerlos Si tiene un cumpleaños, si nos quiere recomendar algún tema para el reportaje, para esos proyectos de innovación que siempre nos gusta mostrar Pues hágalo en ese momento, ahí está apareciendo el número en pantalla Y como siempre, un fuerte abrazo a todos los hermanos ecuatorianos que nos ven a través de la señal internacional de Ecuador TV Hoy tenemos un programa, vamos a estar hablando sobre un documental ecuatoriano acerca de Toti Rodríguez De esta gran actriz, la primera ecuatoriana en pisar el cine francés, señores, hicieron un documental de ella Ya era hora, quiero decir yo, así que vamos a estar hablando acerca de este documental Y también para toda la gente de todo el país que se perdió la fiesta de la luz Aquí en la ciudad de Quito les traemos tomas aéreas de este espectacular show que dio la vuelta al mundo Y Yayo nos prometió bailar el capoeira Yo, los que no viene preparado el día de hoy Representantes ecuatorianos viajan al tercer mundial por tercera vez consecutiva Viajan al mundial de capoeira que se realizará en Brasil Estarán con nosotros esta mañana también Para hablar sobre la fuerza que ha ido tomando esta arte marcial también en los niños, jóvenes y adultos también ¿Has bailado alguna vez capoeira? Claro que sí, de hecho me acuerdo cuando inició el segmento de reportero urbano Una chica nos llegó justamente a su curso de capoeira Y es increíble, ¿no? Nosotros pensamos que es solo un deporte o algo con instrumentos Pero en realidad tiene una conexión muy muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la cultura de Brasil especialmente Entonces es bastante bastante interesante Claro, es físico y mental también, ¿no? La capoeira Así que hoy estaremos hablando de la capoeira ¿Qué más tenemos? Me encanta que se mezcle el baile con el deporte Eso es lo que me llama la atención Y eso, yo quisiera que los tres hagamos aunque sea un pasito básico Mira, mira, ahí está No sé qué será eso, Dios mío santo ¿Alguna vez algo para que se quede? Ese es el vaso básico Sí, 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 algo alguna vez Creo que están ahuyentando cosas Y sabes una cosa, recuerdo que en ese reportaje le daban muchísima fuerza a los instrumentos que se utilizan en la capoeira Es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Bastante, bastante interesante Qué bueno que tengamos eso el día de hoy en Café TV Y como siempre todos los martes, inclusión en acción ¿De qué se trata el día de hoy? Bueno, no nos acompaña Wilson porque justamente tiene un curso, una certificación en el SECAP Así que hoy no nos acompaña Wilson Reynoso Pero nos preparó una nota súper importante Que ya lo hemos hablado, ya lo hemos mostrado en Café TV Sobre los ganadores de este gadget Han Ice Fue un concurso que realizó History Channel Y unos ecuatorianos obtuvieron el primer lugar Wilson pudo compartir con ellos, pudo conversar con ellos Así que él nos trae un reportaje más adelante Pero él no nos acompaña este martes Pero hablando de inclusión chicos, también entendemos el tema de la adopción Y es justamente si usted quiere adoptar Pues no se incline hacia el rostro, hacia la edad, hacia la etnia O también hacia la condición de salud que esta persona puede tener Son niños que necesitan un hogar, que necesitan ser incluidos dentro de un núcleo familiar Vamos a ver la siguiente nota Garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente Que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptados Es el objetivo de la adopción en el MIES Dicho proceso consta de dos partes Existe la fase administrativa y la fase judicial Dentro de la fase administrativa es digamos la parte cuando la pareja, los padres o la persona que desea Iniciar un proceso de adopción presenta su solicitud ante nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social Y luego de un procedimiento de entrevistas, de seguimiento, etc. Pues se concede la potestad y se los declara en capacidad de poder adoptar Y la fase judicial que compete exclusivamente a los jueces de la mujer, familia, niñez y adolescencia Y es en la cual se determina si el menor o la menor no está en condiciones de seguir creciendo Desarrollándose en su familia normal Entonces se declara la privación de la patria potestad Es decir, que es imposible la reinserción en su hogar normal En su hogar biológico, por así decirlo Y por lo tanto está apto para ser adoptado En esta fase hay que tener claro que se va a adoptar a un ser humano No a un producto que se elige por catálogo Ese es uno de los grandes problemas que existe respecto a la adopción en el país Que mucha gente lamentablemente cree que nosotros tenemos un catálogo de niños Donde ellos pueden escoger cuál les parece mejor, cuál les gusta Imagínense qué pena el pensamiento En realidad esto va de acuerdo a la realidad de los niños, niñas Que están alojados en nuestros centros de acogimiento Nosotros somos un país multietnico En nuestras casas de acogida tenemos niños de todas las razas, etnias, culturas Y nosotros no es que emparentamos en base a la condición De cómo quisiera físicamente el padre que sea al hijo Por eso nunca se los mostramos hasta el momento en que ya se procede a la adopción Porque eso sería discriminatorio En el país existen alrededor de 2.000 niños, niñas y adolescentes en casas de acogida De los cuales en lo que va del año 56 han sido adoptados y 119 están listos para hacerlo Pueden ser menores rescatados de la prostitución, de la trata, del trabajo infantil, de la mendicidad Menores que en su casa viven condiciones de maltrato, de indolencia, etcétera Y que obviamente el ministerio por medio de estas políticas públicas del Estado ecuatoriano Los mantienen y les dan un crecimiento normal Acordes de que el menor ingresa a la casa de acogida Hasta que ya tiene la declaratoria de adoptabilidad Se ha hecho todo el proceso de privación de patria potestad Hasta que por fin sale con una familia Estadísticamente el proceso dura alrededor de 27 meses Sin embargo, la labor del MIES no concluye ahí Existen dos procesos más de seguimiento Que son el de adaptación y el post-adoptivo Que duran entre 3 meses y 2 años respectivamente Porque una vez que el menor es adoptado Que ya está residiendo en su nueva familia varias veces El mismo no se adapta a las nuevas condiciones de su hogar o de su nueva familia Entonces la adopción, a pesar de ya haber sido entregado al menor En este punto también puede fracasar En el caso de que el emparentamiento sea exitoso Pues se hace un seguimiento post-adoptivo de dos años consecutivos Que consiste en visitas de psicólogos, trabajadores sociales Hacer seguimiento al hogar del menor A ver las condiciones familiares en las que está creciendo En las que se está desenvolviendo Constatar que no hay maltratos Constatar que no hay vejámenes Constatar que está creciendo en un ambiente adecuado, básicamente Y de inmediato damos la bienvenida al doctor Guido Quesada Director de Adopciones y Esclarecimiento Legal del MIES Doctor, bienvenido, buenos días a Café TV Muchas gracias por su invitación Empecemos comentándole a la gente cuáles son los requisitos que necesita una persona O una pareja para poder incurrir en este proceso de adopción El proceso de adopción tiene dos actores fundamentales El uno que tiene relación con las niñas, niñas y adolescentes Que previas su adopción deben ser declarados en aptitud legal y social para ser adoptados Y para esto se requiere un proceso de esclarecimiento que implica investigaciones Y verificar si es que en su contexto familiar existen condiciones o no Y luego de esa verificación el juez o la jueza resuelve esta actitud legal y social para ser adoptado Y se encontraría ahí en condición de asignarse una familia a este niño, niña o adolescente Y respecto de los adultos, que es el otro actor fundamental Implica un procedimiento que conlleva una entrevista preliminar Tienen que aprobar un proceso de capacitación en un curso de 32 horas Luego viene el estudio de hogar que implica entrevistas sociales y psicológicas En el área psicológica se aplican test psicológicos que son únicas y exclusivamente aplicados Para solicitantes de adopción a nivel internacional Se hace una visita domiciliaria y con el cumplimiento de los requisitos legales Se declara una familia idónea o no para adoptar en el Ecuador Antes se pensaba que solamente parejas podrían incurrir en este proceso Pero ¿una persona puede solicitar el permiso de adopción? Sí, efectivamente la adopción o el proceso de adopción en el Ecuador Lo pueden realizar parejas, siempre que éstas sean heterosexuales O personas solas, sean estas hombres o mujeres, pueden adoptar en el Ecuador Que sean mayores de 25 años Que sean mayores de 25 años de edad Que registren o que evidencien buena condición de salud Tanto física como mental Esto es muy importante porque el proceso de calificación de una familia como idónea o no para adoptar Implica precisamente verificar que no haya procesos psicoterapéuticos no resueltos O duelos no resueltos Y en ese sentido, digamos, la familia donde se le ubica o se verifica que existe alguna de estas condiciones Tiene que asistir previo a su proceso de calificación A un procedimiento psicoterapéutico que le permita salir de esa situación Y seguir con el trámite para adoptar en el Ecuador ¿Los extranjeros radicados en el país pueden acceder también a la adopción? Si ellos pueden acceder a la adopción, si es que ellos están viviendo menos de 3 años en el Ecuador Aplica como adopción internacional Si es que su estatus migratorio es ya como residente o como ciudadano ecuatoriano con doble nacionalidad Y viven por más de 3 años en el Ecuador, pueden aplicar como adopción nacional Hacemos el llamado a las personas que nos están escuchando en este momento, padres de familia Que estén interesados en el tema, que sea vivencial o que simplemente ustedes los estén viendo como tercera persona Pues ahí están nuestros números en pantalla para que participen vivo en nuestro programa Y pueda formular sus preguntas Doctor Bea, escuchamos en la nota anterior que uno de los problemas que surgen en este proceso de adopción Es que la gente a veces cree que está escogiendo un producto por catálogo Y a veces cree que pueden acercarse al MIES y escoger el niño que quieren ingresar a su hogar No, esa es una percepción totalmente equivocada De hecho, los solicitantes de adopción a las parejas que ya tienen su calificación de idoneidad El comité de asignación familiar realiza una asignación del niño o niña adolescente De acuerdo al perfil del cual ha sido calificada la familia En otras palabras, cuando se realiza la asignación a la familia del niño La familia conoce al niño por expediente, ni siquiera por fotos Entonces, en el expediente conoce su historia social, su historia psicológica, su historia legal Puede formular o reformular todas las preguntas, las inquietudes que tenga respecto del niño Sobre todo de la condición de salud Y una vez que hace un análisis de todo el expediente del niño La familia tiene la opción de aceptar o no la asignación Es decir, durante estos 27 meses que dura el proceso de adopción La persona o la pareja nunca conoce físicamente al niño que quiere adoptar No Hasta que ya esté todo legalmente Hasta que la familia haya aceptado legalmente mediante una carta Suscrita por la pareja o por el solicitante Que acepta la asignación Entonces nosotros empezamos el proceso de emparentamiento ¿Qué implica esto? Implica efectivamente de que se prepara al niño con un álbum de fotos de la familia Que va a ser su futuro padre o madre adoptiva Y respecto de la familia, con las inquietudes o las declaraciones que ellos tienen Se absuelven en este proceso Una vez que esto ha culminado, se planifica el primer encuentro físico entre la familia y el niño Que implica una visita a la casa de acogimiento donde se encuentra la niña o el niño o el adolescente Se reúne por aproximadamente dos horas con el equipo que atiende al niño todos los días En donde ahí se conocen detalles sobre sus hábitos, sobre sus costumbres, a la hora de dormir, despertarse, etc. Y posteriormente viene el encuentro ya físico Entonces nosotros recomendamos que técnicamente la familia cuando vaya a visitarle o a este encuentro físico con el niño y la familia Vaya inclusive con la misma ropa del álbum de fotos que nos enviaron anteriormente Entonces ahí usted encuentra situaciones muy concretas, muy específicas Reacciones inclusive que vienen del llanto, del juego, etc. Una serie de reacciones que son propias de este reconocimiento entre esos niños y padres adoptivos Y ese es un proceso que ya no se puede parar Es un trámite que dura aproximadamente entre tres a diez días Y si es que esto genera un vínculo positivo Nosotros hacemos un informe técnico positivo Que conlleva que el niño pueda ya salir de la casa de acogimiento con la familia Para seguir su convivencia en su futura casa Y luego de esto la familia tiene que presentar formalmente la demanda judicial de adopción Para eso tenemos un compromiso de la familia dentro de los éxitos Que se compromete en los cinco días posteriores a la salida del niño con la familia A presentar en la unidad judicial la demanda de adopción Hacemos el seguimiento respectivo Y en aproximadamente un mes y medio el niño tiene una sentencia de adopción El juez manda a marginar en su partida de nacimiento los apellidos de sus padres, nuevos padres Y por lo tanto a partir de la sentencia judicial de adopción Nosotros hacemos un seguimiento por dos años que conlleva el proceso de seguimiento post-adoptivo Para verificar y en la práctica la relación y el cumplimiento de los derechos de ese niño con su familia adoptiva ¿En qué condiciones se está desarrollando el niño adoptado? Vamos a recibir la primera llamada telefónica del día desde la ciudad de Quito Marta Aldaz, buenos días Gracias, buenos días Un favor especial Yo soy una mujer de 55 años viuda Quisiera saber si tengo la posibilidad de poder adoptar Muchísimas gracias a Marta por su pregunta Los requisitos para Marta en este caso ella es viuda Pero también tendría que ver si trabaja, si tiene los ingresos Y también condiciones psicológicas Hay que hacer el proceso de calificación de idoneidad De hecho por la edad, es decir por los 55 años de edad Ella podría aplicar para un niño mínimo de 10 años en adelante Porque la ley establece que usted no puede ser mayor a 45 años en relación con el niño que va a adoptar Si la señora ya tiene 55 años de edad Podría adoptar un niño de 10, 11, 12 años en adelante Siempre y cuando efectivamente luego del estudio de hogar Se determine si la señora en este caso califica o no como familia idónea para adoptar en el Ecuador No habría ningún problema como persona sola lo podría hacer Muchísimas gracias a Marta por su inquietud Le animamos a que usted nos siga llamando y preguntando a nuestro experto aquí en vivo Ya lo escuchamos anteriormente al doctor Banegas en la nota Anterior pues que los niños que están en las diferentes casas de acogidas Están sometidos a diferentes tratamientos psicológicos Pero también la familia que va a adoptarlos también lo está O sea es un trabajo en equipo, en conjunto Sí, precisamente la calificación de idoneidad de las familias implica este estudio de hogar Que es un análisis pormenorizado respecto sobre todo de su situación psicológica Y de hecho es muy importante que las familias conozcan Porque los test psicológicos que estamos aplicando Son test que se aplican exclusivamente para solicitantes de adopción No solo en el Ecuador sino en varios países del mundo Son test estandarizados con baremos nacionales Que nos permite identificar efectivamente las fortalezas y las condiciones de las familias Precisamente para recibir a un ser humano en el seno de su familia Y recibir a un ser humano no para un día ni para dos Sino para toda su vida Es decir, la adopción en el Ecuador produce los mismos efectos Las condiciones, los derechos, los atributos y las responsabilidades En similares características de hijos o hijas consanguíneos De hecho, la sentencia judicial de adopción que se emite en el Ecuador Da por terminada jurídicamente los lazos de consanguinidad De ese niño con su familia biológica Y esos atributos pasan a la familia adoptiva Entonces es una responsabilidad que va más allá de la simple emoción Por así decirlo, ¿no es cierto? De las familias de querer adoptar Y sobre todo, nosotros como Estado En el marco de la política pública Lo que precautelamos es el derecho de los niños A vivir y crecer en una familia idónea, permanente y definitiva Guido, una pregunta que en este caso tendría dos aristas ¿Qué pasa en el caso de que una pareja ya haya tenido a un niño adoptado Que luego de un tiempo se descubra que tiene constantes maltratos el niño O que después de un tiempo esta pareja se divorcie? ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Sí, en el caso de maltratos de niños adoptados Como el seguimiento post-adoptivo Pretende precisamente verificar cuál es la condición del niño Y las situaciones en las que vive ya cotidianamente con su familia adoptiva Si nosotros verificamos algún maltrato Sea este psicológico, físico, ¿verdad? Inmediatamente reportamos en el caso específico al juez o a la jueza de la niñez y adolescencia En el caso de que ustedes lo detecten Claro, para que dicte la medida Pero puede detectar también un vecino, una vecina ¿Dónde podrían llamar vecinos? Se puede llamar directamente a la unidad técnica de adopciones A la decisión de adopciones O directamente a la policía especializada La DINAPEN No olvidemos que los niños adoptados Tienen las mismas condiciones que los hijos o hijas con sanguíneos En ese contexto, digamos La policía puede hacer ahí su trabajo Nos contactan con nosotros Y nosotros inmediatamente Hacemos el seguimiento respectivo para que se garantice Y en el caso tuyo de divorcio que nos decías ¿Qué es lo que sucede? Igualmente el juez dará una valoración Y determinará con quién de los dos progenitores se quede el niño De hecho, si hemos tenido casos específicos En donde los padres se han divorciado Padres adoptivos Entonces el juez determina la custodia con uno de los progenitores Y a su vez fija una pensión alimenticia para el otro progenitor Que no tiene la tenencia y la custodia del niño o de la niña adoptada Ok, muchísimas gracias Aguido por despejarnos Las inquietudes formuladas por ustedes Y también acá en Producción en Vivo Vamos a recibir la siguiente llamada telefónica de Ricardo Martínez Buenos días, Ricardo Muy buenos días Felicitándoles por el programa Y para nosotros los que somos padres acogientes Y padres adoptivos Una pregunta para el doctor En el caso nuestro Tenemos un niño que lo acogimos hace 16 años Él ya va a cumplir prácticamente 17 años Nosotros tuvimos un grave problema familiar Donde que él se enteró de una mala forma La noticia de que es un niño adoptado Entonces nosotros comenzamos a trabajar con él Trabajamos con el tribunal de menores Porque todo lo hicimos legalmente Y de ahí una preocupación que nosotros tenemos Sabemos que este niño que es nuestro Le creamos con toda la vida Con todo el corazón Con todo amor Como que fuera nuestro hijo de sangre Pero él ha cambiado bastante Bastante Y la pregunta para el doctor Es que Si él quisiera conocer a sus padres biológicos Como yo le di chiquito Si usted quiere conocer no hay ningún problema Si me toca ir a sacar las piedras del mar Allá miré Pero él ha cambiado Como vuelvo y repito De una forma muy fuerte con nosotros Se ha aislado Cambios muy bruscos Será por la edad que está pasando Crítica Será Porque no tiene hermanos No tiene primos Por parte de mí Fracasamos totalmente Mis padres fallecieron Y tuve el gusto El mal gusto Digamos De que Una hermana Le dijo en una forma Muy drásticamente Esa situación Del que el niño es adoptado Doctor ¿Qué podemos hacer Ante esta situación? Quisiera que me ayude Por favor Hay una aclaración Precisamente el proceso De calificación de idoneidad Que implementamos ahora Uno de los componentes fundamentales Tiene que ver Con La Revelación Es decir De acuerdo a su grado De madurez Y desarrollo de los niños Hay que informarles Y comunicarles Que son niños Y niños adoptados Es decir No podemos guardarnos De esta información Que es fundamental Y trascendental Para el desarrollo Y el futuro De esos niños Que luego se convertirán En adolescentes Y posteriormente En adultos Y sobre todo En el caso De la adopción legal Que dice el señor Si ellos no tuvieron Digamos Ese asesoramiento O ese acercamiento Cuando era El procedimiento Para hacerlo Inclusive Los adolescentes Y las personas Perdón Las personas adultas Adoptadas El propio niño adoptado Tiene derecho A conocer su identidad Y su origen Es decir Si es que este es un elemento Que podría contribuir Para que el adolescente Pueda sentirse Identificado Con su identidad Y su origen Sin que esto Implique Precisamente Que se vuelva Nulo El proceso De adopción Porque eso Es irreversible Nosotros Se podría contactar Con nuestra oficina Para poder ubicar El expediente Verificar cuál es Su familia Biológica Y poder preparar Si se quiere Inclusive Un encuentro Entre ese adolescente Y su padre O madre biológico Que en varios países Del mundo Que han suscrito De la convención De la AIA Respecto a adopción Internacional Se hace estos tipos De procedimientos Entonces las puertas Están abiertas Y el acercamiento Que puede generar Con nosotros Puede escribirnos Un correo O llamarnos Telefónicamente Y nosotros Nos contactamos Inmediatamente Para hacer El procedimiento Respectivo Y poder generar Este encuentro Inclusive Si fuera necesario Guido Habría que recalcar Un poco más El proceso De adopción Es irreversible Es decir Si en el caso De la persona Que nos llama El niño Conoce a la familia Y en este caso La familia Podría estar arrepentida De haberlo dado En adopción Si él quiere Pertenecer a ese Núcleo familiar Ya no podría ser No necesariamente La familia Puede dar en adopción Hay un caso Excepcional Que es adopción Por consentimiento Que es el único Que la familia Consiente Para que su hijo O su hija Puede ser adoptado Si el resto De procedimientos No es que las familias Participan Si se hacen Las investigaciones Y es el juez O la jueza Que luego Del proceso De investigación Y de los informes Técnicos Determina si el niño Puede ser o no adoptado Si Y en el caso Que dices tú Es decir Una vez que se perfecciona La adopción Se puede plantear La nulidad de la misma Siempre y cuando Hayan transcurrido Dos años posteriores A la sentencia de adopción Pasados los dos años De la sentencia de adopción Y obviamente Que no se hayan cumplido Con los requisitos legales Se podría declarar Una nulidad de una adopción Pero si todo está legal O sea Todos los trámites Han sido En el marco Del cumplimiento De los requisitos legales Ni siquiera Esa acción procede Y pasados De esos dos años Ya no existe Ninguna posibilidad Y la adopción En el Ecuador Es de régimen pleno No existe Ningún proceso De reversibilidad El adolescente En este caso Que nos refiere El señor Puede conocer A su madre biológica Si es que estuviera viva O a su padre biológico Pero eso va En el marco De el derecho Que tiene este niño A conocer su identidad Y su origen Más no a revertir El proceso de adopción Ok Muchísimas gracias Por la aclaración Vamos a recibir La última llamada telefónica De Jimena de Rivera Buenos días Jimena ¿Cómo está? Hola Buenos días Mi pregunta Para el doctor Adelante Jimena La escuchamos Es que Yo quiero saber El tiempo Que demora Una adopción Porque yo vi En un reportaje En otro canal Que los trámites Son muy engorrosos Y a veces Duran años Entonces yo Si quisiera Que nos diga ¿Qué tiempo Puede durar Una adopción? El trámite Bueno ya lo dijimos En la nota anterior Eran 27 meses Pero podría ser Que en ciertos casos Se extienda O sea corte Era el promedio En relación De los niños Cuánto tarda La adopción Desde el día Que ingresa A la casa de acogimiento Hasta el día Que sale Con la familia adoptiva En el caso Dentro de esos 27 meses Nosotros tenemos Procesos de niños Que han sido adoptados A los 3 meses 22 días Por ejemplo Fue el primer caso Emblemático Que tuvimos De edad El niño Fue declarado Y en altitud legal Para ser adoptado Y a los 4 meses Y medio de edad Ya estuvo Con la familia adoptiva Pero también Están otros procesos Que son más largos Y por eso Tenemos ese promedio Y en el caso De los solicitantes De adopción El proceso Para ser calificado Una familia Como idone En el Ecuador Dura 90 días De acuerdo A nuestro modelo De gestión Siempre y cuando No haya procesos Psicoterapéuticos Que deban ser resueltos Y que eso implicará Un proceso De demora De 3 meses De 6 meses O hasta un año De recuperación Y luego sigue Sin embargo De todo eso ¿Cuál es el promedio Que se demora En el Ecuador Una familia Desde cuando presenta Los requisitos Hasta cuando sale Con el niño adoptivo Es de 11 meses El promedio Que tenemos Al año anterior A diciembre Del 2016 Muchísimas gracias A Guido Quezada Por estar con nosotros Él es director De adopciones Y esclarecimiento Legal Del MIES Esperamos tenerlo Con nosotros Nuevamente en el programa Con mucho gusto Nos vamos Ahora con Yayo ¿Qué nos tienes Querido Yayo? Así es Silvia Interesante tema Hay muchos mensajes También preguntando Sobre este tema Al doctor Habrá una Otra ocasión Para que ustedes Puedan comunicarse Por teléfono Para hacer sus preguntas Gracias por escribirnos Vamos con mensajitos De saludos Desde diferentes partes Desde el Ecuador Dice Hola amigos Felicitaciones Por vuestro programa Muy educativo Cordiales saludos Desde Santo Domingo De Los Sáchilas Atentamente Abel Moreira Zambrano Gracias Abel Por sintonizar Y por disfrutar De este programa Que lo hacemos Con mucho cariño Dice Por acá Buenos días Desde Cuenca ¿Podrían hacer un reportaje Sobre escuela en casa? Excelente tema Gracias por recomendarnos Gracias por enviarnos Sugerencias Lo vamos a tener Muy en cuenta Por acá también Dice Hola amigos Buenos días Me gustaría estar en su programa Para hablar de temas espirituales ¿Por qué no? Mándenos su información Sus nombres Sus contactos Y nosotros nos ponemos En comunicación con usted Dice por acá Un saludo de Jorge Un saludo de Jorge Para la familia Patiño Apolo En Mecadillo Loja Quito Y los bancos Y para los presentadores Un saludo desde Londres ¡Ah caramba! Nos miran desde Europa Gracias por sintonizar también A través de la señal de Ecuador TV Internacional Por acá hay otro mensajito Que dice Saludos desde Machala Saluden por favor A mi esposito Santiago Que siempre los ve Santiago gracias por disfrutar De Café TV Gracias por ser parte De la sintonía De la programación de Ecuador TV Nos vamos a una pequeña pausa Regresamos ya Con el grupo de Capoeira Que por tercera vez consecutiva Estará en el mundial de Capoeira En Brasil Regresamos Ya venimos Regresamos con más Regresamos con más de Café TV Y es momento de cantarle A ver Póngame la canción de los cumpleaños Porque el hijo de nuestra cola Hay algunos Hay algunos Marilyn Marilyn está cumpliendo nueve añitos Así que le vamos a mandar Un fuerte fuerte abrazo A Derek Fernández Que cumple el día de hoy nueve años A ver Póngale ¿Y cómo dice? La negrita Te bendiga Y que cumplas muchos años Ay caramba Hoy que estás cumpliendo años ¿Qué pasó? ¿Querés escuchar su voz? Pues va Ahí está Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te rega De mi vida ¿Alguien más? ¿Qué más queremos de cumpleaños? No, yo no tengo cumpleaños Pero le mando un besote A Derek Hijo de nuestra querida compañera Y pues que sigas cumpliendo Muchísimos años más De vida Que sigas llenando de sonrisa Y alegría al hogar Y sobre todo a tu linda mamita Te mandamos un besote enorme Y la gente ya está conectada Está también pendiente Del tema de capoeira Por acá dice Hola Quiero enviar saludos A todos los capoeiristas Son los mejores de un corazón Te manden el nombre Todo para mandarles El saludo completo A los chicos Pero antes de eso También es importante Hablar sobre lo que Fue Lo que pasó en Quito En el centro histórico Precisamente Así es justamente Les traemos esta nota Para todas las personas Que no pudieron asistir Aproximadamente Dos millones de ecuatorianos Y también extranjeros Se dieron cita Del 9 al 13 de este mes Para ver la fiesta de la luz En colaboración Con el gobierno de Francia Hicieron un trabajo Espectacular En nueve diferentes lugares Históricos De nuestra ciudad Quieren conocer un poco más Presten atención Al siguiente reportaje La fiesta de la luz Se celebró por segundo año consecutivo Y se instauró para conmemorar El grito de independencia Del 10 de agosto Nueve obras de arte luz Se instalaron en espacios patrimoniales Emblemáticos del centro histórico Para la alcaldía de Quito Y la Secretaría de Cultura La fiesta de la luz Tiene el propósito Que los quiteños Se sientan orgullosos Del patrimonio Que tienen en la ciudad Este festival artístico Fue posible Gracias a la cercana colaboración Del gobierno de Francia Y en especial A la ciudad francesa De Lyon Este año La fiesta de la luz Se presentó en agosto Como parte del verano De las artes Quito Y fue más grande Que la del año pasado Gracias a los lazos De hermandad De Ecuador y Francia Quito y Lyon Y el trabajo coordinado Con la alianza francesa Un evento que dio la vuelta al mundo Y llenó de orgullo A los ecuatorianos Resaltando el patrimonio cultural La basílica Obra Bas y color Artista Patrice Warner De Francia La merced Obra Estratos Artistas Fidel Eljuri Nicolá Cruz De Ecuador Plaza del teatro Obra Voyages Artista Camille Gross Leslie Epstein De Francia Calle Sucre Obra Vitrales Artista Pablo Mora De Ecuador Plaza Andrade Marín Obra Platinium Artista Eric Michel De Francia Plaza de San Blas Obra Mitad del Mundo Artista Miguel Vélez Catedral Metropolitana Obra Un Universo Poético Artista Daniel Knieper De Francia Basílica Obra Altar de la Luz Artista Isabel Páez De Ecuador Santo Domingo Obra Natura Artista Laurent Langlois De Francia Quinto Espectacular Agradecemos al municipio de Quito Por las imágenes Por las imágenes Aéreas De todas las iglesias Y de todos los lugares Históricos De nuestra ciudad La verdad Increíble Increíble La colaboración Que tuvo Quito Y Lyon Ecuador Y Francia Para que este festival Sea cada año Más grande Y que cada año De la vuelta al mundo Hay fotos increíbles Sin duda Creo que hay un año más De este evento acá O sea Este es el segundo año Pero va a haber un año más Sí y ojalá que no pare nunca Es un evento Que ha tenido muchísima acogida Justamente Los directivos Comentaban esto Que no se imaginaban El éxito En el primer año Asistieron aproximadamente Un millón y medio De personas Y este año Casi dos millones De personas Se dieron cita Para ver La fiesta de la luz Así que felicitaciones A todos Claro que sí Hay que ver Las siguientes sorpresas Y bueno La mayoría de obras Hechas también Por artistas ecuatorianos Y artistas franceses Que colaboraron Para la fiesta de la luz El año pasado Pude ir también Y la verdad que claro Como primer año Un poco No sabías con qué Te ibas a encontrar Entonces Sí fue un poco difícil El acceso al centro Las calles Pero me contaron Que este año también Obviamente fue hermoso El evento y todo Pero igual Sigue habiendo esa falta Un poquito de organización De que debería ser Un recorrido Donde la gente Siga todo un circuito Y no se pierda Ningún show Pero es como En contravía Me entiendo O sea pasas Y te vas chocando Con la gente y todo Entonces Justo antes de inaugurar La fiesta de la luz Entrevistamos al Coronel Zapata Y él nos informó Sobre este circuito Que estaba creado Para que la gente Siga el mismo recorrido Justamente Exacto La gente no respeta Todavía justamente Evitar un montón De cosas que pueden Pasar por ir En contra de la gente Entonces Señores A respetar A valorar A valorar Lo que estamos Teniendo en nuestra ciudad En nuestro país Que sin duda Son fotos Que han dado La vuelta al mundo Un trabajo espectacular Un mapping Que se ha hecho Por primera vez En la historia De nuestro país Igual es el segundo año Creo que en los que vienen En los años venideros Este show Pues ya tendrá Más acogida Y así mismo La gente Pues ya se está Acostumbrando Y irá haciendo Un mejor papel Para no quedar mal Perdón En todo el mundo Así es Que viva Quito Señores Que viva Nuestrando cultura Y también educación Por parte de los quiteños Porque recibimos A miles de turistas Para este evento De la fiesta de las luces Agosto El mes de las artes Seguimos con algunos eventos Todo el mes de agosto Acá en la capital Lo que también tenemos Es saludos Otro cumpleañero Por acá Dice Hola Café TV Es un hermoso programa Saludos A Paulina Desde el Valle de los Chillos Por favor Un saludo Andrea Arias Que cumple años Saludos Y besos al programa Ahí está Andrea Arias Un abrazo A todos los que hacemos Café TV Y también de parte de Paulina Desde el Valle de los Chillos Vea Vecina suya Mi vecina Yo vivo en Capello Paulina ¿Usted dónde vive? Veo la dirección Luego Luego no se queje Si van los fans por ahí Veamos Veamos Bueno a continuación Tenemos un mensajito más Sí Tenemos uno Por acá dicen Vean Un saludito por acá Dice Buenos días Un saludo para todos los duros De San Pedro de Tabacundo Para todos los duros De San Pedro de Tabacundo Qué hermoso ver Que nos miran Desde todo Desde todo el Ecuador Dice por allá Mi prima está allá Por favor Salude de mi parte Me llamo Camila Ah Camila Camila les mando saludos A Nagó Capoeira No sé si por aquí está Camila la prima Ahí está la prima Ahora vamos a conversar Salude prima de Camila Salude la prima de Camila Ahí está Ahí está esa cámara Vean Ahí está Nagó Capoeira Estos chicos Pues serán los que Van a Brasil A representarnos En el mundial de Capoeira Más adelante Ya estarán con nosotros Pero antes la nota Nuestro querido Wilson Reynoso En el segmento Inclusión en Acción Vean Uno de los problemas A los que nos enfrentamos Quienes no vemos Esta detección De obstáculos Que en muchos casos Nos provocan accidentes Hoy es posible detectarlos Gracias a Hanais Un ingenioso invento Creado por jóvenes ecuatorianos Que por medio de sonidos Y vibración Localiza diversos obstáculos A distancias de 3 a 5 metros Es un dispositivo muy pequeño Que solo se lo usa en la ropa A la altura del pecho La idea es que este dispositivo Detecte los obstáculos Que tienen los no videntes Frente al pecho Y la cabeza Protegiéndolos de este De este modo De accidentes Con por ejemplo Letrero Ramas salidas Generalmente con obstáculos Que no tienen base Que es el mayor problema Que a lo largo de nuestro trabajo Con los no videntes Nos hemos fijado de eso Hanais Tentín apoya Al no vidente En la geolocalización Por medio de mapas Creados en su cerebro Donde se desarrolla El oído Y la ubicación Descubrimos que debemos Trabajar para las personas Con discapacidad Entonces hicimos un análisis De que es lo que está haciendo falta Pero nos dimos cuenta Que implementos tecnológicos Para personas con discapacidad auditiva Existe Para personas con discapacidad Para su movilización También existen Silla de ruedas Y hay soluciones Pero para las personas Con discapacidad visual No encontramos Absolutamente nada Entonces dijimos Esa es la oportunidad Para poder hacer algo Muy importante Con este invento Estos jóvenes visionarios Se hicieron acreedores Al primer premio History Channel Una idea Para cambiar la historia A Diego Antonio A Yensaka García Nos permiten crear tecnología Nos permiten demostrar Al mundo Que en Latinoamérica Podemos cambiar la historia Bien amigos En este instante Estoy aquí Con este dispositivo Han Ice Me han invitado A utilizarlo Y vamos a probar Sus bondades Las que nos permitirán A personas con discapacidad visual Tener total independencia Tenemos un obstáculo Efectivamente Nos ha detectado A través de un sonido Que necesitábamos cerca A un obstáculo A lo que estaba junto a nosotros Y de esta manera Hemos podido evadirlo Hay que tomar en cuenta Que hay que saber conducir El bastón De pie Con total independencia Y con técnicas Que permitan tener Esa total independencia Espectacular Como siempre Los ecuatorianos Dejando en alto El nombre de nuestro país En todos los ámbitos Y esta vez En el ámbito De la tecnología Para tener esta inclusión social En todo el mundo Hay creatividad Hay trabajo Hay inclusión Y mira que bueno Que todos salgamos beneficiados Mientras unos crean Otros lo compran Otros se benefician Y pues Que bueno que sigamos creciendo De esa manera HandEye próximamente Va a estar en todo El mercado mundial Pues ellos han recibido Un gran premio Justamente para financiar Este proyecto Así que felicitaciones A los chicos Ecuatorianos creadores De esto Que sin duda Fomenta la inclusión social A nivel mundial Y Wilson se nos escapó Se nos escapó Pero ya en estos días Lo vamos a A traer de las orejitas A Wilson Porque si no el sábado Ya estará con nosotros Pero quien no se nos escapa Es Yayo Porque hoy tiene que bailar Capoeira Yayo Y todavía me acuerdo Algunos pasos Cuando hace años Estuve en clases De capoeira Bienvenido Bienvenido Curi Jerez Profesor de capoeira De Nagó Capoeira Del grupo De dos Dos chicos Que van a representar Al Ecuador Bienvenido a Café TV Muchas gracias Buenos días Sí Pues nosotros Nos estamos dirigiendo Al mundial de capoeira Nagó Y pues Esta es la idea Hacer que la gente Nos conozca un poquito A ver si es que Para los próximos Campeonatos Tenemos algún apoyo Y todo Porque ya hemos Participado en dos Campeonatos Y hemos ya traído Medallas a la Ecuador Qué bien Es su tercera vez Que van entonces Al mundial Hablemos un poco De la capoeira Sus inicios Nace en Brasil En el siglo 18 me parece Va tomando fuerza Acá en el país Ya lo realizan niños Vean acá tenemos Un niño ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años apenas Y ya practica capoeira Vamos a conversar contigo Más adelante Pero desde qué año Comienza a coger fuerza En nuestro país Y quién nomás lo realiza Curi Bueno Nosotros estamos Con capoeira Nagó Más o menos Hace cinco años Un poquito más Y bueno El grupo Nagó Es un grupo Que está en más de 22 países Y es un grupo Internacional Reconocido Ya que también Uno de nuestros maestros Es ex peleador De la UFC Entonces Bueno La capoeira Se ha ido desenvolviendo Cada vez más Inclusive está En el tema De ver si es que Entra a las olimpiadas Y todo esto Pero pues como Es un poquito Tradicional El tema de la capoeira Cultural Y todo esto Entonces Es un poco complejo El tema de entrar A participar En las olimpiadas Nació como un arte marcial Como para defenderse Pero hoy en día Ya es algo Mucho más que eso Ya se puede Tomarlo como Como un deporte Como algo también Espiritual Algo mental Claro que sí O sea nosotros Prácticamente hacemos Una capoeira Un poquito más De contacto Porque como ustedes Saben la capoeira Se creó Hay contacto físico Con ustedes Pero no es como Una pelea de UFC O una pelea De artes marciales Parecida más o menos O sea la única diferencia Es que nosotros No podemos cerrar el puño Digamos Y no tienes que perder La esencia de la capoeira Que es el paso básico La ginga Que le llamamos La ginga Claro Digamos el pasito El baile Como ustedes saben La capoeira Nació de la esclavitud Una forma de De defensa De defensa Exacto Entonces lo que hicieron Fue como camuflarle Con el baile A la capoeira Entonces ahí está La parte del baile De la capoeira Va acompañado De instrumentos En vivo ¿Cómo se llaman Los instrumentos Y cómo se llaman Los instrumentos usan El instrumento principal Es el birimbau Que es prácticamente Una caja Donde se da El son Y un alambre Y de ahí tenemos Una piedra Que da Los dos ritmos Las dos notas Y pues los tambores Y la pandera Son por lo general Los tres instrumentos Que se usan Sí Exactamente En teoría Son tres birimbau De diferentes tonos Uno más agudo Que el otro Y la tabaca Y el pandera ¿Hay alguna especie De leyes De reglas Dentro de ustedes Algo ritual Que se deba hacer Antes de entrar Al espacio ¿Cómo se llama El espacio Roda de capoeira Roda de capoeira ¿Hay algún ritual Antes de entrar A una roda de capoeira? Depende mucho De los grupos Mucha gente Va Se pone al pie Del birimbau Y muchos Hacen Su veña ¿No? Pero no O sea En teoría No Es depende También de la capoeira Que tú practicas Nosotros hacemos Una capoeira Totalmente contemporánea Entonces Por ende No tenemos Digamos Esa parte Ancestral De la capoeira Qué chévere Bueno La gente Quiere verlos Ya en acción Al regresar De la pausa Vamos a conversar ¿Cuál es tu nombre? Mateo Felipe Mateo Felipe ¿Cuánto tiempo Ya practicas Capoeira tú? Desde los dos años ¿Desde los dos años Y tenías seis? Sí Wow ¿Te gusta mucho? ¿En qué te ha servido En tu vida En tu físico La capoeira? ¿Cómo te ha servido? Me gusta mucho La capoeira Desde que mi papi Me empezó Porque Me gustó full Porque Porque Es Los artes marciales Son muy Muy divertidos Qué bueno Y desde chiquito Ya estás haciendo deporte También entonces Qué bueno Vamos a verlos en acción Regresamos de la pausa Y seguimos conversando Chicos ¿Les parece? Vamos señores Aquí en Café TV Nago Capoeira ¡Vamos a verlos en acción! 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 Regresamos con más de Café TV, gracias a todas las personas que ya se conectaron con nosotros, pero es momento de hablar de arte, de hablar de cine y justamente de una actriz que desde hace muchísimos años dejó el nombre del Ecuador muy en alto, un documental dedicado a Toti Rodríguez. Quiero dar la bienvenida a León Felipe Troya, director de Mi Tía Toti, próximamente en los principales cines de nuestro país. Bienvenido a Café TV. Michel, muchísimas gracias por invitarnos a este gran espacio para poder mostrar a la gente el cine nacional. Hemos trabajado durante nueve años en este proyecto, cordialmente invitados, por favor. Hablemos un poquito sobre Mi Tía Toti para que la gente se quede ahí con las ganas y que no falte este 18 de agosto a los principales cines de nuestro país. Bueno, pues Toti Rodríguez es un personaje importante del Ecuador que ha recorrido muchísimo y ahora solamente las generaciones actuales conocen una pequeña parte de ella. Es una persona que tuvo impacto no solo en ella, en la familia, en Quito, en Guayaquil, sino también en el Ecuador y en nivel latinoamericano. Las decisiones que ella tomó han marcado nuestra sociedad. Ella ha sido una mujer que ha luchado mucho por los derechos de la mujer, ha tenido que abrirse en un mundo de hombres y en el arte también. Un empoderamiento femenino sin duda alguna, de manera muy positiva. ¿Qué tal si vamos a ver ahora el tráiler de la película y regresamos con más de la entrevista del director de Mi Tía Toti? ¿Qué tal si vamos a ver ahora el tráiler de la película y regresamos con más de la película? ¿Qué tal si vamos a ver ahora el tráiler de la película y regresamos con más de la película? No, déjame, déjame trabajar. No tanto. Tú tranquila, déjame. Ya, tú eres el director, ya. Vamos a filmar con la Toti afuera o adentro, Coco, ¿qué dices tú? Adentro y afuera. Un ratito. Ah, es exterior. No es cierto, hoy es exterior todo. Hoy la mayoría es exterior y luego... Pero, ya, pero no importa. Pero entramos al restaurante. Los primeros recuerdos que tengo de mi tía son los de una mujer guapísima y muy elegante. Venía a visitarnos cada vez que regresaba de alguno de sus viajes. Llegaba Armando Alboroto. Recuerdo su fuerte voz, sus grandes zancadas de minifalda y unos hojazos ávidos de logros. Un poco preocupado. Creo que estoy en una depresión peor. Bueno. ¿Cómo estamos con lo de ir a Francia en octubre, no es cierto? En cuanto a tiempo y a todo, sí. En cuanto a ánimo, tú sabes que sigo estando una mierda y tengo que estar en mejor estado yo. 0-9, asistente mía. Sí, 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 sí. Es muy importantísimo. Claro, claro. Y habla la asistente de Toti Rodríguez. Quería invitarte al estreno que tiene un título delicioso. Hasta que la muerta nos separe. Por si acaso, la muerta soy yo. ¿Qué es ser mujer? Guau, espectaculares imágenes de Toti Rodríguez. Nueve años de preparación hasta llegar a este producto final, León. Así es. Iniciamos nuestras grabaciones a fines del 2009. Tuvimos 11 meses de edición, 8 de edición, pero en lapso de 11 meses. Es muy importante tener el punto de vista de un editor. A mí me sirvió muchísimo el trabajo de Carla Valencia, para poder encontrar la distancia justa, para no estar muy afuera ni muy adentro. La primera ecuatoriana en pisar las tablas francesas del cine francés. ¿Tenemos imágenes de esto también dentro del documental? Así es. Nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante y muy ardo para poder utilizar estas imágenes. Hay que hacer una negociación con grandes estudios en Europa y poder obtener estas imágenes de películas muy importantes que se hicieron en los años 60. Toti trabajó con un famoso actor que se llamaba Louis de Funet. Hizo una de las películas más grandes. De ella fue El gran restaurante. Es una película que se ve en Francia todos los años. Toti es una persona tan conocida que en Francia le conocen todos. Así es. ¿Cuál es el objetivo de este documental? Bueno, pues el objetivo de este documental es que la gente vea que nosotros tenemos una forma de vida que es más libre, que la gente puede trabajar en los medios, en la actuación, que las mujeres pueden ir a vivirse solas. Eso no es gratis. O sea, hay alguien que nos abrió el camino. Y Toti era una de estas personas. Y tenemos acá una imagen que habla por sí sola, justamente la imagen oficial de mi tía Toti. Solo quiero que se fijen cómo toda la gente regresa a ver a esta bella actriz ecuatoriana que dejó el nombre del Ecuador muy en alto hace muchísimos años en Francia, en el cine latino. Y bueno, después se dedicó a otras cosas acá en nuestro país. 18 de agosto en los principales cines de nuestro país. León, por favor, una invitación a todo el público para que primero apoye el cine nacional. Segundo, conozco un poco más sobre esta gran actriz ecuatoriana. Y tercero, que no deje de apostar por lo nuestro. Cómo no. Ahora estamos nosotros en una temporada del cine ecuatoriano. Y yo les invito muy cordialmente a todos nuestros compatriotas y residentes extranjeros en el país que vengan al cine. Vamos a estar en Supercines, en Cinemark, en Multicines. También vamos a estar en El 8 y Medio en Quito. Es una película donde ustedes van a reír, van a llorar. Y vamos a hablar de cosas importantes, pero de una forma agradable. Nuestras redes sociales, por favor, en el Facebook, Mi Tía Toti. Y en el website, mitiatoti.com. Excelente, excelente. Yo no me la voy a perder, la verdad, vi esas imágenes. Y mira, mi piel ya. Justo te estaba comentando en el corte comercial cuando vi imágenes de Toti en estas películas francesas que hasta el día de hoy, cada verano, las pasan en Francia, ¿no? Como El Gran Restaurante y un sinnúmero de películas más que Toti fue la protagonista en Francia, ¿no? Cordialmente invitados. Esta es una película que les va a gustar mucho, mucho a las mujeres. Ya les ha gustado. Hemos estado en el Festival de Lima, acabo de volver. Tuvo una recepción increíble. Es increíble. Todas las mujeres que estuvieron ahí se conectaron de todas las edades, especialmente las más mayores, pero las jóvenes también. Lo que me gustó mucho también fue de todas las clases sociales. Entonces, eso es lo chévere, poder llegar a tener una cosa universal a través de lo particular chiquito nuestro. León Felipe Troya, director del documental, Mi Tía Toti, próximamente en los principales cines de nuestro país. La invitación está hecha. Vamos con un poco más de capoeira esta mañana en Café TV. Ahí estaremos viendo la película de Mi Tía Toti, pero también estaremos apoyando a los chicos que se van a Brasil a representarnos en Capoeira, mi querida Silvia. Así es. Y Vanessa, me cuenta que ya el jueves se van el último grupo ya para reunirse con todos para este campeonato mundial. Sí, correcto. Ya desde hace más o menos inicios de agosto ya se encuentran viajando algunos chicos y a partir de mañana y pasado mañana nos viajamos la mayoría. Ustedes están participando en diferentes categorías, ¿no? Correcto, hay desde iniciantes, intermedios, avanzados y el absoluto que ya son los que son los más duros. Y felicidades chicos, pues prácticamente ustedes son los representantes del país. Es el único grupo que está representando al país en este mundial en Brasil. Sí, por ahora nosotros del grupo Nagón nos estamos encontrando en eso de representar al Ecuador. Muy bien, ¿y qué puede ser la gente que nos está viendo en casa para apoyarlos un poco, para financiar el viaje o la estadía? Sí, por ahora todo el viaje es cubierto por nosotros, por los padres de los alumnos, que por cierto, muchas gracias a todos por ese apoyo. Pero en un futuro estamos buscando que hayan empresas que nos puedan colaborar. Estamos nosotros buscando de cualquier manera algún apoyo, alguna ayuda. Esperamos tenerlos de vuelta para que nos cuenten cómo les fue en el mundial y pues bueno, felicidades, éxitos y que les vaya muy bien chicos. Apenas regresen, estaremos pendientes. Van niños, van mujeres, van adultos, van muchísimos participantes a dejar la bandera de Ecuador en lo más alto y a traer medallas como siempre lo han hecho. Nos despedimos con un pedacito más del baile, parece de capoeira, señores. Usted por allá, yo por acá. Hasta el día de mañana, ven. Usted por allá, yo por acá. 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 ¡Gracias!